VOLADA AHI NOMAS VAMOS AÍ? No, no se vio Ah, esa caja? Ah, esa caja ahora La otra no, la otra ta regaladisima Voy a esperar a que este un poco mas cerca a vos Arriba Porque son huasos Espere, espere, silencio Tu equipo ha hecho a la zona de seguridad ¿Cuál es sobrevivir? Si, en la caja hay gente Ya te lo digo Ah, muerto ¿Lo puedo lootear? Si, si, ahí está ¿Vale? 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 ¡Fenic! 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 No, no le pegué Tiene que estar ahí Agarra, agarra Si, si agarra Agarra Agarra, agarra Agarra, agarra 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 No sé quién le disparó No sé quién le disparó Eso sí ¿Bots? Todo el evento Agarra 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 No, que mira de mierda Agarra Agarra Este jueces también Tiene una mina Horrible No sé cómo hacen para jugar así Agarra 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 Vamos por detrás Vamos por detrás Agarra 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 ¿Se enchapa? Ese era uno solo? Porque hasta ahora vi uno solo Va a asumarse Agarra 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 este me hagan tengo mascaras tengo mascaras yo no tengo mas chapas si pero 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 tengo un ataque apenas ve a alguien me da asi dale por aca ya no pueden subir no, pero aca enfrente no se si no ha habido una subida por aca enfrente nooo en la camion eh ese se sube boludo ese si dale 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 levantate no 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 me alcanza tranqui tranqui arriba aca vamos para aca era avanzar? no no vamos a quitarlo que entre me miran me miran de atras de arriba adelante ah vamos jajaja boludo boludo buenisima boludo un bola andaba vamos ah una 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 ¡Gracias!